Antes Un motín en la cárcel mexicana de Monterrey en la madrugada de este jueves, dejó al menos 52 reclusos muertos y más de 12 heridos, después de que los internos incendiaran bodegas durante una disputa entre líderes de dos grupos rivales, según informó el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez. El enfrentamiento fue entre dos grupos de internos, uno liderado por un miembro del cartel de los Zetas, apodado Zeta 27. El gobernador pidió a las decenas de familiares apostados en la puerta del penal Topo Chico, que permitan la salida de cadáveres para poder identificarlos. Mientras desesperados, arrojaban piedras contra la policía de la cárcel en protesta por la falta de información y en demanda de que se les abrieran las puertas para entrar. Posteriormente, el motín fue controlado a primeras horas de la mañana. Las cárceles mexicanas sufren actualmente de un importante índice de sobrepoblación y en los años recientes han registrado diversos disturbios entre reclusos.